¿Considera, señor presidente, que esa voluntad se ha manifestado en la acción política de la Junta de Castilla y León durante estos meses y en la elaboración del propio plan? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor portavoz, señor Fuentes, yo lo que aprovecho en esta primera intervención es para reiterarle, ya lo hemos hecho en preguntas anteriores, en el mismo pleno, la voluntad del Gobierno regional de cumplir sus compromisos y especialmente los compromisos suscritos con el grupo de su señoría. En ese sentido, yo le vuelvo a reiterar aquí el compromiso de que en el actual periodo de sesiones, que finalizará al final de mes de junio, la Junta aprobará y tendrá en su entrada en estas Cortes dos proyectos de ley que tienen su origen precisamente en dos iniciativas acordadas entre nosotros. El llamado proyecto de ley de protección de los empleados públicos que formulen demandas por delitos contra la administración pública y el llamado proyecto de ley del Estatuto de Alto Cargo que va a recoger una buena parte de las medidas de regeneración que pactamos con su señoría. Y también dentro de esas prioridades está no solamente la formulación de ese plan de dinamización de municipios mineros, sino también su remisión a la Cámara para su aprobación definitiva. Yo quiero asegurarle, y lo sabe su señoría y lo sabe su equipo, que hemos estado trabajando estos meses en ese proyecto, que hemos abierto la panoplia de participantes en el mismo, que si originariamente iba a ser un proyecto elaborado por la Junta, en colaboración con ustedes, que había que presentar aquí, hemos dado pie a que participaran en él los municipios mineros, las diputaciones provinciales, el sector, los sindicatos, los empresarios, y que mi obligación y también mi gusto hubiera sido que en el mes de abril hubiera estado aquí presentado. No ha podido ser, pero yo les agradezco de antemano esa flexibilidad que han tenido para comprender que no se trataba tanto de cumplir esa fecha, será inminente la presentación, sino de poder acordar sus contenidos. Gracias, señoría. Para un turno de réplica, el señor Fuentes. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Herrera, la verdad es que hace muchos años que venimos escuchándole hablar a usted de la minería. Primero, como presidente de la Junta de Castilla y León, y yo como un ciudadano de a pie, normal y corriente, y luego también usted como presidente de esta Junta de Castilla y León, y yo como uno de esos muchísimos ciudadanos que dimos ese paso adelante porque creíamos que no estaban haciendo ustedes la política conveniente. Mire, señor Herrera, los ciudadanos le hemos oído hablar en numerosas ocasiones y postularse como el gran salvador de la minería en nuestra tierra, como el adalid del futuro de la minería, y años después estamos como estamos. La fecha de caducidad, señor presidente, no la pone usted. Basta con mirar la ardua realidad actual. No está en manos de la Junta, no está en manos ni siquiera de esta oposición y ni siquiera está en manos de las Cortes. La fecha, la marca Europa. Y este no es un escenario como nos lo ha intentado usted vender interpretable. Esa es la cruda realidad. Y como han gestionado ustedes este escenario desde la Junta de Castilla y León, pues como siempre, de espaldas a esa cruda realidad. Han fomentado ustedes expectativas infundadas. Han generado falsas esperanzas sin poder sostenerlas en indicios claros para solucionar este problema. Han usado ustedes la minería para estratagemas personalistas de su propio partido. Señor Herrera, yo le he visto hacer campaña en la mina. Le he visto muchas veces buscar allí, buscar allí, sí, señor Herrera, buscar allí los votos. Le vi hace un año justo en las municipales y las autonómicas. Le vi hace seis meses en las generales. Y les veo ahora en la misma situación. Y le he visto buscar la justificación incluso los malos resultados que obtuvieron en esas elecciones y buscar la cabeza de turno. Y, por supuesto, no voy a ser yo el defensor de quien tuvo que dimitir como ministro por mentir a los ciudadanos. Y porque eso va la cosa, señor Herrera, de verdades y de mentiras. Ciudadanos le arrancamos ese compromiso, como usted sabe, precisamente para sacar la minería del debate partidista y electoralista. Se trataba de trabajar todos a una, de una forma ágil y sin la tentación de buscar votos. Y con el convencimiento de poder buscar soluciones entre todos a este problema. Señor presidente, llegamos tarde y, además, vamos mal, porque usted vuelve a estar buscando esos votos en la minería. Y, como sabrá, nuestra formación ya se felicitó hace unos días por el acuerdo que permite la posibilidad de la no devolución de las ayudas recibidas que se está negociando ahora mismo. También manifestamos nuestro total apoyo a la exigencia del cumplimiento del acuerdo marco del 2013 al 2018. Pero seguimos reclamando que hay que ir mucho más allá. Hace falta un nuevo enfoque para la dinamización de los municipios mineros. Uno que pase por empezar diciendo la verdad, sin alimentar expectativas que no lo son, sin generar más y más frustración en la gente. Señor Herrera, a esto ya hemos jugado antes, hace un año exactamente. Usted crea las expectativas, busca un enemigo al que hacer culpable cuando no se cumplen y trata de recoger esos votos haciéndose la víctima. Y el final del juego lo sabemos todos. El drama personal de quienes se quedan sin futuro sigue adelante. No se trata de votos, señor Herrera. Y, en este caso, no se trata de votos. Se trata del futuro de miles de familias a las que yo quiero mirar a la cara cuando vaya a Favero o vaya a Guardo. Se trata de construir un tejido productivo alternativo, con inversión, con decisión, con apoyo absoluto a quienes quieren emprender, con captación de proyectos empresariales. Señor Herrera, hagamos entre todos ese plan integral en esas comarcas y municipios mineros para que puedan tener un futuro sin la dependencia del carbón y para que los jóvenes puedan encontrar en esos pueblos un proyecto de vida. Y hagámoslo con sinceridad, diciéndole la verdad a los habitantes de esos municipios y comarcas mineras y, por supuesto, sin cálculos electoralistas. Muchas gracias. Ahora un turno de bíblica al presidente de la Junta. Gracias, presidenta. En poco más de 12 minutos, ¿qué cambios? Desde el presidente encerrado en su despacho al presidente que hace campaña electoral en las bocas de las minas. Parece mentira, don Luis, que haya hecho usted esa afirmación, pudiendo contrastarla suficiente o fehacientemente. Pero, mire, usted en su intervención ha puesto el dedo en la llaga. El problema es que ustedes, y cuando digo ustedes, quienes definen sus proyectos, sus programas, sus propuestas para el futuro de España, por extensión de Castilla y León, de León, del norte de Palencia, no creen en la minería. El problema es que nos encontramos con la incomprensión de que un plan de dinamización de comarcas mineras puede contener y debe contener, como paso previo a cualquier otra medida, y todas esas medidas son importantes, un compromiso con el futuro de una parte de la minería del carbón que tiene sentido, que es rentable y que va a ser rentable, además, sin ayudas. Lo que estamos diciendo, don Luis, es que es incoherente con las políticas europeas que esas minas que sean rentables y viables en el 31 de diciembre del año 2018 tengan que devolver las ayudas públicas recibidas para ello. Es como si a Renault, dentro de cinco años, cuando esté en plena producción del nuevo vehículo, del nuevo motor que ha comprometido en el plan industrial, le obligamos a devolver los esfuerzos públicos que no van dirigidos a ayudas directas a la producción, pero sí a otras medidas de competitividad, de flexibilidad, de formación o de desarrollo de parques de proveedores. Eso es incompatible. Pero yo lo que les pido, y estoy, además, convencido, porque sería incomprensible de quien partió en el momento de la negociación de los presupuestos el impulso conjunto de un plan de dinamización de las comarcas vineras, es que ustedes se negaran a contemplar en el apartado primero lo que es de sentido común, lo que sienten las personas que viven en las cuencas. Acérquese, don Luis, y compruébelo, que es que el carbón puede tener futuro, que tiene sentido, porque empezamos negando el carbón autóctono, acabamos defendiendo la importación masiva, váyase a pensar en qué condiciones, y acabamos con el sistema energético nacional, porque carecerían de sentido las centrales térmicas que queman el carbón precisamente en esas mismas áreas. ¿Por qué están esas centrales ahí? ¿Por qué hay una cultura? ¿Por qué hay una tradición? ¿Por qué hay empresarios que quieren seguir? Estamos hablando de una actividad empresarial en Castilla y León y usted la quiere coartar, la quiere cepillar. Luego, sí, adelante, yo reconozco, llevamos unas semanas de retraso, me hubiera gustado, estamos colaborando con ustedes, ni siquiera les voy a reprochar que nos hayan ofrecido, que hayan entendido que esto necesita un poco más de tiempo para reflexionar. Pero, hombre, procuren hacer cambiar también un poco de opinión a las personas que les dirigen programáticamente. Nosotros, modestamente, lo hemos intentado. No me arrogaré yo el cese o nombramiento de ningún tipo de ministros, ni con este ni con otro gobierno, pero, por lo menos, hemos dado un poquito la cara por las cosas que creíamos. Un poquito de convicción, don Luis. Y la primera convicción en esta materia, de verdad, la primera convicción en esta materia, y con esto no hago demagogia, hago creencia, porque yo no soy salvador de nada. Yo no he nacido para ser salvador. Soy simplemente un modesto defensor. Es que el primer capítulo de ese plan debe ser un plan que apoye el futuro de una parte del carbón rentable. Creo que en eso también podríamos entendernos. Muchas gracias.